¿Aún tienes tu carro viejo? Pues aprovecha las ofertas de Elite Import AutoCell. No tienes que tener crédito. Te ofrecemos pagos desde 59 dolaritos semanal. Tenemos financiamiento 100% disponible. Compras aquí y pagas aquí. Te cambiamos tu vehículo y te ofrecemos muchas opciones más. Además, si mencionas este comercial, tendrás 500 dólares de descuento. Visítanos en el 1690 de John F. Kennedy Boulevard en Jersey City, New Jersey. Elite Import AutoCell. El prestigio del buen comer. Con los mejores platos para enriquecer tu paladar. Los consigues en Jumbo Grill Restaurant. Con todo tipo de platos nacionales e internacionales. Comidas típicas y mucho más. Jumbo Grill Restaurant. Visítanos y disfruta de lo bueno. En el 25 de Markley Avenue en Passaic, New Jersey. Jumbo Grill Restaurant. En Community Mini Market tenemos más de 20 años al servicio de la comunidad. Con los mejores sándwiches de todo New Jersey. Además, tenemos recargas telefónicas nacionales e internacionales. Provisiones frescas, embutidos y mucho más. Community Mini Market. En el 546 de la Market Street en Patterson, New Jersey. Pregunte por su propietario. El popular coloncito. Community Mini Market. Gama, mantente bella, mantente elegante en el Latin Beauty Supply en Salón. Donde te ofrecemos una gran gama de servicios y productos en cuanto a tu belleza se refiere. Atendido por Sobella Delone y un gran staff de profesionales. Latin Beauty Supply en Salón en Passaic, New Jersey. De mi amigo de Cero, este es Magnis Rodríguez. desde New York, ya usted ve que no es fácil trabajar en una bodega. Es totalmente un trabajo que se coge su pelita. Y para eso vamos a conocer aquí a Wilson Martínez, el propietario de E&J Daily Grocery, aquí en Jersey City, New Jersey, quien nos va a hablar un poquito más acerca de lo que es trabajar en una bodega. Don Wilson, bienvenido desde New York con Manny Rodríguez para Cero Estrés. Gracias. No, el trabajo es bien fuerte porque hay que levantarse a las 6 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Todos los días usted está levantado a las 6 y se acuesta a las 10. A diario, diario y diario. ¿Qué es lo más incómodo del trabajo, de trabajar en una bodega? A veces bregar con la persona, dependiendo de la raza que sea, pero son todos buenos. Cuando usted habla de raza aquí, sin mucho homofobismo, ¿a qué usted se refiere? O sea, hay gente de raza que son más incómodas que otras. Exactamente, pero son todos clientes y son todos buenos, hay que tratarlo todo bien. Bueno, y entonces, ¿qué tiempo tiene usted ya trabajando en el área de bodega, específicamente en esta? Yo tengo alrededor de 10 años aquí. De 10 años, ¿y cómo inició usted a trabajar en lo que es bodega? Vine de Santo Domingo, inicié trabajando como empleado, después como los dos años compré mi negocio, y así me he mantenido los últimos años. ¿Ha sido fácil para usted mantenerse como empresario? A veces no es fácil, pero uno trata de hacer el esfuerzo. ¿Se ven los resultados con el tiempo? Eso esperamos, que se vean los resultados con el tiempo. Por ejemplo, en esta bodega, en ENJ de Ligrosity, ¿cuál es la especialidad? ¿Qué es lo que la gente más busca? Me cuentan que los sándwiches aquí son muy buscados. Sí, buscan muchos sándwiches calientes, especialmente los muchachos de la escuela, pero buscan todo tipo de mercancía. Uno trata de mantener siempre todo tipo de mercancía porque buscan todo. Bueno, me gustaría entonces que usted me le dé un mensaje final y me saluda a los muchachos. ¿Cómo se llaman los muchachos aquí? Se llaman Jochi, y el compañero de trabajo mío, Jochi y Eri. Que son de Santiago. ¿De Santiago qué son los dos? Son todos de Santiago. Los muchachos, así que Jochi y Eri, que son santiacueros, están aquí compartiendo con nosotros. ¿Cuál sería el mensaje final para toda la gente en este momento? ¿No ven que creen que el trabajo de bodega que deja dinero y que es fácil? No, el mensaje final es que yo los dos que tenemos que seguir luchando juntos, a ver a dónde salgamos. Y les mando un cordial saludo a mis hijos en Santo Domingo, y a todos mis familiares, a todos mis amigos que me están viendo. Por aquí botar el micro. Bueno, eso es así. Gracias, Don Wilson. Para mí más que un placer estar aquí. Quiero enviarle saludos a mi primo Frank y a su esposa, que no se pierden el segmento desde New York. O Manny Rodríguez, también a mi prima Suranis y al Baby Love, que siempre están en sintonía con nosotros los muchachos. Así que un abrazo para ustedes. Usted no se mueva, siga disfrutando del mejor contenido de la televisión internacional. Cero estrés. Coma bueno, coma sabroso en Punto Fijo Restaurante. La Casa del Sabor, Punto Fijo Restaurante. Ubicado en el 310 de la Monroe Street, en Fasay, New Jersey. Marque el 973-471-9004 o el 973-471-4125. Coma bueno, coma con calidad. Con Rafa y Reynoso en Punto Fijo Restaurante. El Bodegón Supermarket, carnicería hispana. Tenemos toda clase de vegetales y frutas frescas. Aproveche nuestras ofertas. Arroz Blue Ribbon de 50 libras, 21.99. Aceite mazola, 2 galones y medio, 21.99. Pasta de tomate victorina, 29 onzas, 2 por 5 dólares y muchos más. Estamos ubicados en el 119 de Broadway, en Fasay, New Jersey. El Bodegón Supermarket, carnicería hispana. La Casa de los Artistas en Noir, Loki 7 sigue dando palos. Y este mismo viernes 14 de marzo, llega el que no muere en su cama. El Rey Supremo, Luis Vargas. Un fiestón para la historia, no te lo puedes perder. El domingo 16, llega Joel Acosta, el innovador. Para más información, comunícate con Chelo al 973-583-9785. Loki 7, a casa llena. Yo no muero en mi cama, no. A usted que le gusta comer sabroso, a usted que le gusta comer bueno, visite la Ferrestaurant, estratégicamente ubicado en el 124 de la 16 avenida, en Patterson, New Jersey. Tenemos servicio a domicilio, marcando el 973-278-9505. Usted marcando y la fe llegando. La Ferrestaurant, la casa del chicharrón. Coma con fe en la Ferrestaurant. Coma con fe en la Ferrestaurant. ¡Gracias!